La Ocha.info para ocupar el espacio público y político, para gritar bien alto que no queremos viviendas vacías y para recordarnos una y otra vez que la desobediencia es una herramienta legítima ante la injusticia. ¡Mora Marroca Antirracista! ¡Mora! ¡Una vida de nuestra agotopía! Hoy hacemos una presentación de Herrera Urrera que tiene la finalidad de abrir un poco un debate ideológico, posicionarnos con fuerza en las calles, ocupar espacio social y político y hacer esta presentación mediática abriendo un poco el debate en relación con el tema de la acogida y dirigido a esa perspectiva de la creación de una izquierda más amplia, que incorpore la nueva realidad diversa en orígenes de esta nuestra iruñarria. Para ello hemos diseñado un calendario donde las protagonistas de distintas luchas han decidido incorporarse a él, con lo cual como una apuesta interesante se veía que realmente era una necesidad. Nosotras habíamos hecho ese análisis político de cómo funcionábamos como movimiento social y veíamos que la diversidad de orígenes dentro de nuestros colectivos era básicamente nula y de hecho, por ejemplo, que participe un Africa United o que participe un APA como protagonista dando charlas o ponencias o abriendo debates en torno a determinadas cuestiones, ellas como protagonistas, nos parece súper interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!